Chavere, chavere que chavere 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 Por ahí viene bailando mi guambrá, el San Juan y el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrá, el San Juan y el San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que de esta va hay otra más Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que de esta va hay otra más Estás luchando el anaco por aquí, por allá 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 Aprovecha que de esta va hay otra más Estás luchando el anaco por aquí, por allá